Qué bueno que usted mantiene la sintonía con este canal de YouTube, Albert Mena y su clan. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado súper especial también que nos acompaña. Y oigan bien, este viene de los más bajos, del mundo más bajo a nivel de la delincuencia, a los caminos de Dios. Bueno, pues recibimos a Riel Kelly. ¡Bárbaro! Profesor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Yo estoy súper feliz de haber tenido la oportunidad y la bendición de estar en este bebé que nació grande. Bueno, amén. La bendición es mía que tú me invistes a compartir contigo. Bueno, de verdad que el privilegio es nuestro que tú y un grupo de personas que están en el camino de Dios, que realmente tenemos un llamado, tenemos un propósito, podamos hablar claramente de las cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quisiera primero saber, ¿dónde nace Riel Kelly? Yo nazco ahí en la Calle del Sol, Progreso, del barrio Buenos Aires de Herrera. ¿En Herrera? En Herrera nazco yo. ¿Tú tienes algún vínculo con el Cibao? Sí, yo soy, bueno, yo, mi familia de parte de mi mamá es del Cibao. Entonces, yo viví mucho tiempo con mi abuela. Eso fue lo que me inyectó el que yo soy un aguilucho desde chiquitito. ¡Cuidado! Tú supiste. Entonces, yo soy un aguilucho en la capital. Ok, Ariel, tú, lógicamente, me gustaría saber si tienes algún recuerdo, algún recuerdo especial de cuando eras pequeño, de esos primeros siete años de nuestras vidas, donde nosotros, pues, absorbemos tanto como seres humanos. ¿Qué cosas tú recuerdas de tu casa, de tus padres, de tu entorno? Bueno, yo recuerdo primero que yo era un niño demasiado travieso. Vivía haciendo demasiadas travesuras. También recuerdo que para mí fue muy difícil conectar con mis estudios. Entonces, yo era un niño tan, tan, tan travieso que a veces a mí me daban para la merienda, siendo yo un niño. Y yo sabía salir, no ir para la escuela y coger una guagua hasta la Duarte. Entonces, cuando la guagua se quedaba ya, que ya no daba más, que volvía para atrás, entonces yo volvía y me quedaba. Mayormente, eso me hacía un tiempo. A veces yo me apiaba, caminaba un chín, siendo un niño, te estoy diciendo. ¿De cuánto años estamos hablando más o menos? Estamos hablando como de ocho años por ahí, nueve años por ahí. Y eso, por ejemplo, wow, se me dificulta tanto el tema de hacerte esta pregunta, porque realmente tú sabes que la mayor responsabilidad de nosotros cuando somos pequeños son nuestros padres. Sí, claro. ¿Dónde estaban tus padres que usted andaba solo en una guagua? Ese es el problema, que mis padres nunca estuvieron ausentes y siempre estuvieron presentes y pendientes. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como padres a veces pensamos que los niños piensan como niños cuando no es así. Y es un error. Entonces, muchas veces cometemos un error pensando que el niño es niño y piensa como niño. Y eso tú lo puedes ver en una canción que yo tengo que se llama Criado por el Sistema. Es una canción justamente que habla de la crianza entre los padres y los niños. Porque, por ejemplo, yo fui un joven muy delincuente, pero yo no vengo de un hogar disfuncional. O sea, el caso mío no fue de que yo veía a mi papá golpeando a mi mamá. Mi papá y mi mamá. La historia de ellos es más linda que la de Romeo y Julieta. Pero yo sé que yo, o sea, tu papá viene de la iglesia. Son pastores. Son pastores. Son líderes. Son líderes. Y encima de eso, pues mira lo que le salió. Aunque todo eso tiene un propósito muy especial y yo te lo voy a explicar rápidamente. Mira, cuando... Te voy a hacer una historia y te la voy a ilustrar para contarte otra. No me vuelen años. No, no, no. Que yo voy por años y me queden siete años. Voy por ahí, pero te voy a decir uno del propósito. Chequeate. Había un superhéroe invencible llamado Superman. Vienen tres extraterrestres a querer vencerlo. Y esos tres extraterrestres pelean con él. No pueden vencerlo. Entonces viene un humano que no tiene poder y dice, oye, yo soy el que tengo el poder para tú vencerlo a ellos. Pero los tígeres dicen, ¿quién es este? Que nosotros somos fuertes, volamos, tenemos el poder, no pudimos vencerlo. Y él dice, no, háganme coro a mí que yo soy el que sé y yo te voy a enseñar cómo vencerlos a ellos. Pues el tipo le da la brillante idea de decirle, si tú quieres debilitarlo a él, no trate de afectarlo a él porque con él tú no puedes. Afecta lo que él más ama. Entonces ahí es donde se van, ponde la rubia que tenía Superman. Y al secuestrarla a ella y ella hacer lo que él más ama, entonces eso lo debilitó a él. Entonces muchas veces no es que los niños somos traviesos. Es que la intención del enemigo debilitar a nuestros padres, porque nosotros como padres somos la debilidad, el golpe de nosotros está en nuestros hijos. Entonces cuando el diablo sabe que no puede contigo como hombre, se va contra tus hijos como una forma de debilitarte a ti. Y a la hora que te debilita, automáticamente el niño obligado tiene que ser un niño de mente débil, sin fuerzas, sin propósito, porque no vieron un padre que se le enfrenta y se le para de frente a la vida a decir, yo voy a pelear esto porque no es verdad como me pasó a mí. Yo estuve muerto, yo estuve muerto, literalmente muerto. Y el médico le dijo a mi mamá, eso es una historia bien larga que después te tengo que contar. Le dijo a mi mamá, su hijo se murió, la máquina lo tiene conectado y mi mamá dijo no. Yo le pedí seis hijos a Dios y si Dios me lo quita, yo estoy bien. Pero el diablo no se me puede llevar un hijo a mí que Dios me dio. Y me peleó en oración con fe y yo volví a la vida. No, tú dices que eso después, eso te dice cuánto tomo lo va a hacer hoy. No, no mal. Ok, mira, ya con ocho años tú andabas haciendo ese tipo de travesuras en la calle, ganando tiempo, escapándote de la escuela, no querías llegar a la escuela, ok. Luego de ahí tú sigues criándote, lógicamente, en el barrio, sigues criándote con los amiguitos, me imagino que jugando baloncesto afuera. ¿Sabes que yo nunca fui de ahí? ¿Tú nunca fuiste de ahí? Yo nunca fui un niño que jugó beta ni bolos chichivas. ¿Y qué era lo que tú hacías? Yo no sé, porque yo creo que yo nací como con otra mentalidad. Yo, de viejo a mí me va a dar para eso, porque yo nunca supe de qué jugaba beta o la chichiva. ¿No tú estás relajando? No, no. ¿Porque, por ejemplo, yo se hace todo eso? Yo no, porque tú tuviste infancia. ¿Tú lo que estabas maquinando? Yo no tuve infancia. Yo desde niño ya yo venía con una mente como corrompida, como, como... Pero yo entiendo ahora, yo entiendo por qué todo eso, porque era que el plan de Dios era tan grande para conmigo que desde el principio, sin yo tener conocimiento, el plan del enemigo era destruirme. ¿Cuándo comienza la desgracia para Ariel? A los 11 años empecé a ser un consumidor de cocaína. A los 11 años. A los 11 años. Que yo consumí cocaína. ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo tú pruebas dónde quién vas, quién te la presenta, quién te la ofrece? Ok, esto es algo que yo nunca he hablado, lo voy a decir aquí abiertamente, porque de eso se trata. Yo siempre hacía coro con los tígeres grandes. De hecho, había veces que cuando se jugaba con una pala de pote y una goma, yo tenía una, pero los tígeres agarraban y guardaban en pote de dosodorante la droga y la guardaban con una ropa que no se le dañara. Entonces, muchas veces, yo siendo un niño, y yo sabiendo lo que estaba haciendo a esa edad, me la daban y yo la ponía dentro de la goma. Entonces, cuando se tiraba la dirección, a mí lo que me decían era, muchachito, vete, yo me iba con mi goma sabiendo yo que yo era quien tenía la droga. Y no era de que un grande esté engañando a un niño para hacer esto, era yo consciente de lo que estaba haciendo. ¿Con 11 años? Con 11 años. Entonces, ahí tú pruebas. Y en aquellos tiempos, no, de la manera que pruebo era que los tígeres me veían como tan tigre, que antes se usaba mucho la provocación de que tú mandabas a un chiquito a meterse con un grande. Entonces, cuando el grande quería ver, ah, qué sé yo, qué es el chiquito. Entonces, venían los otros. Yo decía, ay, ¿por qué él es chiquito? No hablo conmigo. Entonces, de esa manera provocaban un problema con alguien que ellos querían tener problemas. Entonces, yo era ese carajito que mandaban a dar el pecozón al grande. Usted era el más chiquito, el más freco. El más freco. Entonces, los tígeres que eran más grandes, como me veían así, tan espabiladito, un día viene uno de mi barrio y me dice, ¿tú has probado la droga? Y yo le dije que sí, pasé me ve que yo era un bacano, que yo era un tíger. Y me dice, no, pues ven, date de esto. Y agarra pan, me da. Y esa fue la primera vez que yo conseguí. Y tú dijiste que fluiste normal y que tú eres un experto. Exacto, dije que yo soy un duro. Pero yo ni siquiera había probado un cigarro. O sea, la cocaína fue el primer vicio que yo probé. O sea, que tú no pasaste de curso. Tú llegaste de una gran universidad. Yo llegué a raíz cuadrada, cero sumirreta. ¿Cómo se dan cuenta tus padres? ¿O en qué momento se dan cuenta tus padres que tú estás teniendo ese problema? La conducta. Porque, por ejemplo, yo era un niño que a temprana edad llegaba tarde. O a los cuantos años. O sea, tú me dices que a los 11 años probaste eso. Pero a los cuantos años tu papá y tu mamá se dan cuenta de que tú eres un consumidor. Le dicen que tú tenés esos malos pasos. Bueno, tú sabes que los padres muchas veces quieren como mirar para el lado ante una realidad. Tú sabes. Entonces, yo tenía un hermano que era uno de los raperos pioneros de la música urbana aquí, que es mi hermano Otoniel. Hoy en día es cristiano, un hombre de Dios tremendo. Pero para ese tiempo, él era uno de los primeros raperos cuando aquí el rap ni siquiera existía. La palabra rap le decía música americana. Ni siquiera el término rap. Pero él era en ese momento rabia también. Era de calle. No, porque de antes nadie era rabia. O sea, de antes la maldad del tigueraje de antes era tú fumarte un cigarro y beberte un trago. Y ser muy mujeriego. Sí, pero antes los tipos había uno que se ve que respetaron el barrio. Sí, pero ese era como un delincuente, no era un tigre bacano. Tú sabes, porque los tigres que eran de que rabia, esos tigres la gente los veía como tigres que eran problemáticos. Sí, claro, claro. El que la gente admiraba era el tigre que saben que tiene tres mujeres, que bebe y llega tarde. Tú sabes, entonces mi hermano era ese. ¿Qué pasa? Mi hermano empieza a hacer show y en una competencia de un pari que hacían en Cabo Palma, él está compitiendo y queda empate dos veces con un grupo muy bueno que había para ese tiempo. Entonces, un día ellos estaban practicando en el patio de mi casa y cuando ellos se van a comer, yo que siempre lo veía y era fanático de mi propio hermano, cojo el micrófono y me pongo a querer rapear. Cuando eso yo tenía, quizás como unos ocho o siete años, por ahí. Cuando yo intento querer rapear, que mi hermano viene y me encuentra, yo dejo caer el micrófono del susto y es lo que se sorprende. Me dice, no, no, no. Sigue porque yo estaba cantando con la música del radio, lo mismo que él estaba haciendo. Entonces, él agarra a Feyo, mi hermano, a Maelo, mi hermano y a Carlos Molván, que es un baquebolista que para ese tiempo era vecino mío y me lo pone dique de bailarín. Entonces, cuando presentan el show que presentan al grupo de mi hermano, que se llama MC Kelly, nosotros tuvimos que buscar un permiso en la policía y nosotros con siete años, ocho años, nueve, cuando nos presentan para ese tiempo, o sea, para este tiempo tú lo ves y es sorprendente. Imagínate tú para aquel tiempo que te estoy hablando de muchos años atrás, que fue algo como que la gente no nos dejó cantar. Cuando la gente vio que nosotros empezamos a cantar y a bailar sin miedo, con actitud, en una discoteca, tú sabes, en una discoteca, gente grande bebiendo y de repente presentan MC Kelly. Entonces, yo hice un aparataje de que entramos de que con seguridad, o sea, ante el sol de hoy yo me acuerdo de eso. Y la gente se metió para la pista y cogió el trofeo y nos lo dio, y yo levantando mi trofeo. Entonces, cuando mi hermano supo que eso funcionó, entonces mi hermano siguió llevándome hasta el escondido de mi papá para diferentes discotecas y así que ese mundo se me abre en la mente. Entonces, ya como yo iba a ver cuela, cuando ya yo estoy acostumbrado a ver luces, que ellos beben, déjame darme un traguito guillado, lo aplauso. Tú sabes, a esa edad ya yo venía con la mente dañada. Ok, entonces tus padres se dan cuenta que ahí fue que nos quedamos y qué pasa en ese momento con las actitudes. O sea, yo quiero saber, ¿qué hicieron tus padres cuando se enteraron que tú habías consumido cocaína? Bueno, ellos primero venían viendo la conducta, tú sabes, porque no es un asunto de que, oh, mi hijo, tú sabes, si no, hoy llego tarde, hoy llego borracho, fue algo que yo quizás oculté por años, y había veces que yo estaba endrogado y yo ni siquiera llegaba a mi casa, siendo jovencito. Yo prefería amanecer en la calle para que ellos me vieran así, pero llegó un momento que eso es como un embarazo. O sea, que tú, dentro del efecto, tú conscientemente sabías que no podía llegar a tu casa así. Es que el efecto siempre te mantiene consciente, porque el efecto te crea disolución cuando tú como que te excedes sobre el efecto. Pero el que está endrogado tiene que estar loco y ha pasado de endrogado como para no mantenerse consciente. Más bien, son efectos que te mantienen más consciente que si tú no tuvieras el efecto. Ariel, ¿cómo tú conseguías el dinero para comprar? Bueno, para ese tiempo uno ni siquiera compraba, porque era como que tú estabas con los tigres, tú sabes, engondiéndole la droga a los chamacos, y siempre aparecía para ti. Eso es parte del plan del diablo, tú sabes, cuando el diablo quiere joderte. Te ponen gracia para los tigres. Para todo el mundo. Incluso yo tenía un plan que yo a veces decía que yo engañaba al diablo. Oye, ¿cómo? El día que yo quería beber y no tenía cuarto, yo decía en voz alta hoy, yo no quiero beber. Hoy nadie me hace darme un trago, pero con la intención... De que apareciera alguien. Nunca falló, porque el diablo... ¿Tú me entiendes cómo era el asunto? Oye. Y yo engañaba al diablo así, yo le decía, hoy nadie me hace darme un trago, hoy nadie me hace un pase, pero era que yo no tenía cuarto y ahí aparecía la bala. ¿De cuántos años tú tenías ahí? Más o menos estamos hablando. No, ya yo para ese tiempo ya era un poquito más adulto, tú sabes. Ariel, ¿cuándo tú conoces a Dios? ¿En qué momento? ¿Qué pasa en tu vida que te hace recapacitar? Bueno, yo llego un tiempo de la bacanería, donde por ejemplo yo estaba en un punto de droga, ahí en la calle El Sol, vendiendo con los tigres. ¿Vendiendo ya? Vendiendo, no solamente consumiendo, sino vendiendo con ellos. ¿Ya tú te estabas buscando tu menudo vendiendo? Sí, que a fulano lo metí en preso, que a fulano lo mataron, entonces yo empecé a crecer y a ganar posición, que yo no busqué, sino como que yo estaba ahí, pues el relevo, yo estaba ahí el relevo. Llegó un momento que llegaron donde tú te buscabas chévere, que llegaba el policía y tú le dabas sus 200, para aquello tiempo eran 200 y 100, y era mucho. Y ya se quedaba tranquilo, que a ti te cayó un muchacho preso que tú lo mandabas a buscar, fulano, comando, mire, mande a ese muchacho, ese muchacho no es de nada, ese muchacho es lo que estudia, mentira. Y te lo mandaba, tú sabes, es el que estudia. Entonces llegó el tiempo donde empieza la envidia, empiezan a matarme a todos mis amigos, gente que murieron en los pies míos con una bala que yo sé que iba para mí. ¿Te mataron a algún amigo, Ariel, que tú querías mucho, mucho, mucho? A muchos amigos. O sea, a nivel de un mejor amigo. Sí, sí, ese se llamó David, David se llamó. ¿Qué pasó con él? ¿Cuál fue la sustancia? No, nosotros íbamos entrando a una discoteca, ahí hay Isabel Aguiar, y de repente yo hago así, yo tenía muchos problemas. Entonces yo hago así, me iba para el lado. Tú tenías muchos enemigos ya en la calle. Muchos enemigos, sí. Entonces, tú sabes, uno andaba con su corito, siempre armado. Tú sabes, en el barrio, por ejemplo, nosotros agarraban los hoyos de blog, los machetes, le poníamos un palito y una tirita y los metíamos ahí. Entonces se tiraba la policía y no pasa nada, pero se tiraban los tígueres, tú nomás hacías así y ya tú estabas armado, tú sabes. Entonces un día salimos para una discoteca a beber y estamos bebiendo, me acuerdo yo que ese tiempo estamos bebiendo aní con sabor, que se usaba eso. Y luego así yo veo a una gente rara, como que mira, en una vaina, y yo me quedo como que medio moca. Y yo le digo a los muchachos, ese loco, vámonos. Pues yo vi un, tú sabes, un nebuleo medio raro, y creo que son gente que andan puertas para mí. Entonces el mismo David me dice, no, loco, tranquilo, porque nosotros vamos para allá, vamos a vacilar, este parito encendido. ¿Cómo va a pasar? Con él estamos hablando de que ese era el tuyo diario, del pana tuyo de todos los días. Mi hermano, sí, mi hermano. Entonces cuando yo hago así, que veo que esa gente da la vuelta, yo como que me confié en lo que él dijo y me falló el instinto, porque a veces que yo decía, vámonos, y después me hacían los cuentos. Pero ese día yo me llevé justamente de él. Y le dije, mejor, loco, está todo, vamos a quedarnos aquí, tranquilo. Tú sabes, que mi paranoia no le dañe el pari a ustedes. ¿Cuántos años ustedes tenían más o menos ahí, Ariel? Para ese tiempo teníamos quizás como unos 16 años, por ahí, 14, por ahí. Y al chamaco le di un tiro en la cabeza y me cayó en los pies. ¿Cuándo tuviste eso, Ariel? ¿Qué tú hiciste? No, cuando yo vi eso, por ejemplo, primero me causó mucho dolor, después me causó esa sed de venganza. Yo decía, yo voy a matar a todos los que me matan mi amigo. Tú sabes, y ese odio, con más odio se alimentaba. Tú sabes, llegó un momento que ya tú no sabes. O sea, le pierdes el sentido a la vida. ¿No encontraste nunca a esa persona? ¿Saliste a buscar a esa persona? ¿No llegó a pasar nada? ¿Ese problema se quedó ahí? Sí, pero ese problema se quedó ahí. Pero aparte de eso vinieron muchos problemas. Llegó un momento en el que prácticamente yo me sentía solo. Tú sabes, problema en la calle, problema con mi papá, que ya no me aguantaban. Cuando mi papá le decía, oiga, apártese la funeraria rápido, que a su hijo en cualquier momento se lo van a matar. Y no era para menos, porque a mí me dispararon más de cinco veces a quemar ropa para matarme. Y la bala no me daban. Simplemente porque yo en ese momento creí que era porque era flaco y chiquito, pero después entendí que era el poder de la oración. Porque una vez, a mí me pasó algo muy impactante. Yo llego a mi casa y mi mamá, antes de que yo tocara la puerta, la abre y me pregunta dónde tú estabas con cara de espanto. Yo le digo, no, yo estaba donde un amigo mío y estábano dando unos tragos, está todo bien, pero mentira. Hacía como una media hora atrás, yo estaba sentado en una discoteca que le dicen Orlando, ahí abajo en pintura. Claro, yo sé cuál era Orlando. Cuando estaba prendido. Entonces, yo para ese tiempo salí de la discoteca. Yo me acuerdo que tenía una caja entera de cigarro. Y viene un tipo y hace así, me dice, loco, ¿tiene un cigarro? Yo tenía cigarro, pero no tenía ni droga ni bebida. Entonces, él venía con una cerveza, vestida de novia. Y no es que yo se la codicie, pero cuando el tigre viene y me pregunta, yo como ya me iba, le digo, no, espérate, si tú no vas a hacer nada con pedirme uno, porque cuando te fumes ese, va a tener que pedir otro. Y esta hora está todo cerrado. Y yo saco la caja de cigarro y le doy la mitad. Le digo, toma. Cuando el tipo ve la acción de buena voluntad, el tipo me dice, no, tú te vas, no, quédate aquí con una silla para empezar a hablar. ¿De dónde tú eres? Yo, no, yo soy de ahí de Buenos Aires. Ah, yo soy de la caoba. Ah, qué sé yo, qué. Empezamos a fumar y a beber. Y cuando de repente yo siento como una mano que me entra en el pecho y me aprieta el corazón. Y yo hago así, ah, y me quejo. Y yo me asunto, pues yo digo, maca, ¿qué fue esto? Y sentí un dolor. Entonces, yo oigo una voz que me dice, párate y vete. Y yo digo, maca, yo no estoy tan endrogado como para estar oyendo voces. Entonces, el tigre me mira. Me dice, loco, ¿tú estás bien? Digo, sí, yo estoy bien. Y esa voz volvió y me repitió, párate y vete. En ese tiempo me entró uno temblor. Y yo, ¿qué me está pasando? Y yo tratando de controlarme. Pues cuando yo hago así, miro para adelante, hay un carro que pasa y hacen así, señalan para donde yo estoy. Y yo los saludo. Yo, hey, pues yo creo que como que son gente que me conocen. Cuando ellos están dando la vuelta, yo agarro y cruzo la calle desesperado. Yo no sé lo que me estaba pasando. Y yo me monto en un motorista y le digo, loco, arranca. En ese mismo momento, los tigres se paran. Y vino uno, encañonó al tipo que estaba conmigo. Yo no sé quién él era. Y lo encañonó para que no se mandara. Otro sacó un machete y le dio un machetazo como si fuera un coco en la cabeza. No, tú estás relajando, loco. Entonces, de repente, viene otro tipo y dice, él anda con él. Y se van a entrar al motorista, tirándome el motorista. Ay, yo tengo hijos. Digo, bueno. Yo agarrado, digo, si te paras, nos van a matar a los dos. Pues yo hago así, llego a mi casa. Y cuando, ¿sabes? Espera un ratico, que se me baje. Normal, no sé lo que pasó, el tipo parece que tenía problemas. Se sentó al lado mío, lo hallaron puesto y no iban a dar a los dos. O no pudo ser viceversa. No, porque el pleito... No pudo haber sido un enemigo tuyo. Puede ser, pero... O sea, hasta el día de hoy tú no sabes. ¿Qué pasó? Hasta ahora yo entiendo que la vaina era con él. Tú sabes, pero en realidad, yo nunca me he hecho esa pregunta. Pero puede ser, fíjate. Sí, puede ser. Yo nunca lo había visto así, pero pensándolo bien puede ser. Porque pudo haber sido un enemigo tuyo de la época. Y creyendo que el tipo también era hermano tuyo, para causarte dolor a ti, se llevó el tipo. Se queda atento. Cuando yo hago así, entro y abro la puerta de mi casa, que mi mamá me pregunta dónde yo estaba. Yo le digo, un pana mío, yo le digo, ¿por qué la pregunta? Me dice, no, porque hace un rato el Señor me despertó y yo oí la voz de Dios que me dijo, ora por Ariel. Y yo doblé mis rodillas y yo te vi a ti sentado en una silla amarilla fuera de una discoteca, a un pana tuyo sentado en una silla roja. Y de repente se tiraron una gente, cuando tú intentaste mandarte, a ti te dieron un tiro en la cabeza y yo vi todos tus sesos rodar por la acera, me dice mi mamá. Y en ese momento yo le dije, Señor, inquieta a mi hijo y de donde quiera que esté, tráemelo. Y por eso fue que yo sentí como una mano, literalmente, que se me metió en el pecho y me apretó el corazón. Cuando yo sentí eso, yo dije así, ¡ay! Y el tipo me me iba así, ¿tú estás bien? Y yo, sí, 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 yo estoy bien. Entonces empecé a sentir unos sudores y una inquietud que no era normal y eso era Dios que lo estaba permitiendo a través de la oración de mi mamá para librarme de la muerte ese día. Ariel, tú mencionaste ahorita un acontecimiento de que tu madre peleó por ti entre la vida y la muerte. ¿Eso fue antes de ese día? ¿O eso fue para...? Eso fue, eso fue, eso fue ya, yo estaba joven cuando eso, lo que pasa era que yo era patinador extremo, o sea, de hecho, a mí me encanta patinar, es mi deporte. Yo lo que patinaba, el up break, a mí me gusta ese deporte. Entonces un día yo estaba en la bajada del Libertador y yo me agarré de una camioneta, tú sabes, de esos locos rodantes y esa vaina. Sí, 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 eso no falla. Entonces viene un tipo y me dice, ¡loco! Y le dice así, ¡loco! ¡Despégate de ahí! Digo, no me voy a despegar nada, porque ahí era que estaba la adrenalina, que esos tigres le dieran y todo, esa era la adrenalina, entonces era una bajada. El tigre me dice, ¡loco! ¡Despégate! Digo, no me voy a despegar. ¡Ah, no te vas a despegar! Está bien, hace ese tipo así, ¡fuuu! Cuando lo pisó en esa bajada, yo siento que el patín de lo que viene en cuatro gomas, de este lado, la goma de este pie, el lado de adentro, empieza la goma semi así y yo digo, se me va a explotar la goma, empieza ese pie a temblarme y el patín se explotó, parece que a la velocidad, la cajeola quizás no estaba tan buena. Entonces, al faltarme de cuatro gomas, al faltarme esta, lo que el pie hace así, se me va para allá, entonces con la goma de adelante y la goma de atrás, se me trancan los pies y al hacer goma con goma, lo que yo hago así es que a esa velocidad me desprendo y cuando me desprendo, yo vuelo en el aire, estoy hablando de un pedazo grande y caigo sembrado de cabeza en un contén. ¡Wow! Lo que te estoy contando, yo creo que la primera vez que lo digo públicamente, es algo que no suelo contarlo porque no me gusta que la gente se arrepienta porque sienta un temor, porque cuando la gente se arrepiente porque siente un temor, se le va el temor y se le va el arrepentimiento. A mí me gusta que la gente se arrepienta por convicción, pero como la Biblia dice en el libro de Daniel 4.12, aquí que conviene que yo testifique las señales y milagros que el Todopoderoso ha hecho conmigo, pues yo me veo en la obligación de hablar de esto. Cuando yo me doy el golpe, yo no sentí nada y yo me paré normal y seguí patinando, yo no sentí absolutamente nada, te estoy hablando que yo volé de más de esa esquina, la esquina que está más lejos del extremo en el aire, porque incluso yo iba con mi amigo Elvin antes de ayer y yo le dije, Elvin, mira, ahí yo me maté y se lo dije a sí mismo y cuando eso pasa, yo me paré y yo veo a un amigo mío que le dice en chino y él viene caminando, él viene rodando, corriendo para donde me y cuando yo levanto la cabeza y él venía muy cerca y yo trato de abrazarlo para que nos caigamos como juntos porque vamos a chocar pero cuando yo lo abrazo traspasa su cuerpo con mi cuerpo y cuando yo guasí miro para atrás, yo me veo tirado allá así, debaratado y el gentío a recogerme y yo me quedo parado como tres minutos viendo todo lo que está pasando hasta que se apagó todo. O sea, tú sales prácticamente de tu cuerpo y te estás viendo tú mismo. Yo me estoy viendo muerto tirado ahí. Cuando eso pasa, yo, o sea, él fue tan impactante para mí que yo no sé lo que yo estoy viendo ni lo que está pasando ni nada, yo simplemente me quedo viendo. Pues, el diagnóstico me dice que yo me rompí el cráneo endómitas, el cráneo de aquí a aquí. Incluso yo tengo placas que si tengo, yo me voy prácticamente mañana del país pero si tengo tiempo yo la voy a buscar y voy a tratar de que la pongamos aquí. Y si no se puede pues que el Espíritu Santo le revela y le confirme a cada quien lo que yo estoy diciendo. Y me rajé el cráneo entonces todos los discos a hacer un golpe en la cabeza tan contundente de la columna vertebral se me dislocaron. Duré 14 días en estado de coma con el cuerpo lleno de alambre. Entonces lo médico como al cuarto día una doctora que sería que apareció en esa clínica a mi mamá y le dice a mi mamá mire señora tengo que darle una mala noticia muchas veces aquí en los hospitales la gente viene trae a su familia lo conectan a una máquina y a veces esa gente se murió a los dos días pero todavía hay un mes y ese tipo está conectado ahí que la máquina lo tiene prendido para cobrarle más dinero al paciente porque tú sabes que tú llevas a un agente y por más desbaratado que tú lo llevas la esperanza tuya es que se sane. sí claro tú sabes y tú bueno le dice haga que lo desconecten su hijo está muerto le dice a mi mamá entonces mi mamá le dice no eso no es así entonces ella habla con un doctor y trata de que el doctor se lo explique a mi mamá y le dice mira la posibilidad de vida si tiene es de un 3% y si ese 3 se da va a quedar parapléjico para toda su vida porque imagínate yo no iba a poder ni siquiera sentarme por voluntad propia mucho menos caminar porque tenía todos los discos de la columna destruido entonces pasa que mi mamá levantó un altar de oración donde una hermana de la iglesia y tres hermanas de la iglesia se turneaban para que ella fuera a la casa pero siempre tenía que haber alguien ahí frente a mi a donde yo estaba orando entonces para ese tiempo nada que ver con conocer a Dios yo ni nada pero tú seguías Rulay normal no yo estaba muerto ya no había forma de seguir Rulay pero cuando te pasa cuando te pasa el problema el accidente con los patines exacto tú vienes dando embacanería en la calle exacto exacto entonces yo ¿cuánto años tú tenías ahí Ariel? yo creo que eran como déjame ver yo no me acuerdo bien pero ¿pasabas los 20? no no mucho antes de los 20 mucho antes de los 20 porque mi vida desde niño fueron acontecimientos como uno trae a los otros yo te puedo contar tres o cuatro cosas que fueron un solo año no porque no hay forma de que el que esté haciendo lo malo reciba lo bueno no y no solamente eso sino no es por el plan de siembra y cosecha sino el plan de impedir una acción futura de un plan que Dios tenía para conmigo porque recuérdate que cuando al faraón le dicen que va a venir un gobernador él mandó a matar a todos los niños claro pero con la intención de destruir el sueño que prontamente sería futuro para él quedarse reinando y al final no lo logró porque mira se le metió en su casa exactamente entonces es como lo mismo que pasó conmigo el enemigo vio lo que yo era y dijo mátalo claro entiende y al final no sudió porque ahora yo me le meto en su casa exacto entonces tenía entonces tu mamá oración en la iglesia y hermanas ahí o sea era un servicio y la iglesia entera orando la iglesia entera orando y todo el mundo orando por el hijo de la doña ya tú sabes entonces en una yo siento una mano que me agarra ahí el problema es que cuando esa mano me agarra ahí empieza literalmente a quemarme como que a ti te pongan una plancha ahí en la cabeza empieza a quemarme pero ese fuego empieza a impactar todo mi cuerpo y yo sentía como como entonces me molestaba tanto porque literalmente era un fuego que yo agarro la mano y yo estoy peleando para tratar de quitarme la mano ¿qué pasa? a mí siempre me gustó el deporte yo fui karateka también estudié karate sé pelear soy muy bueno para eso o sea pero si el que usted es el que se equivocó la macó la biblia dice no matará pero no dice no herirá somos gente de paz no claro estamos de paz siempre pero no se equivoquen somos de paz pero no se equivoquen por favor lo mismo digo yo cualquier cámara oculta coge peligro hablen claro te voy a hacer un cuento ahorita pero fuera de paz cuando cuando oye cuando yo hago así y siento ese fuego yo me intento quitar la mano pero cuando intento quitarme la mano automáticamente me quito la mano yo miro para los lados y no hay nadie entonces lo que sentí fue un frío tan y tan grande por el aire de la misma clínica que yo no sé porque son médicos porque es para mantenerme vivo era para que yo no me dé para que yo no me dé compusión ahora yo entiendo entonces cuando yo hago así y me siento el cuerpo te están hablando de un tipo muerto parapléjico tú estás reaccionando ahí en ese momento yo hice así y al yo ver todo yo para ese tiempo no tenía muy buena memoria yo no sabía ni lo que estaba pasando ni lo que me había pasado ni nada y yo hago así como que cuando despierto digo donde yo estoy y me veo junto de todo el hambre y lo que empecé es a quitarme vaina entonces eso prende una alarma por allá que hace que un doctor venga corriendo a ver qué pasó porque son como una cosa que te la ponen en el odeo que cuando tú te la quitaste como que prende algo ahí entonces cuando el doctor viene corriendo que el doctor entra yo lo que hago es que me espanto y me da un ataque de pánico y yo en vez de hablar con el doctor yo lo que me asuto y cuando el doctor viene por mí yo le doy una patada de la cama que cae por allá y cuando el tipo va a parar entonces yo me paro de mi pie y empiezo a querer defenderme de él cuando vienen los doctores yo con un ataque pánico ellos queriéndome agarrar yo no sé lo que está pasando yo empiezo a pelear con más de cuatro doctores cuando ellos ven eso te están hablando de un muerto del que el doctor dijo que estaba muerto no de la que te a la doctora a los tres días dijo que te desconectaran mi mamá ve el asunto y mi mamá dice déjenlo ustedes no lo van a poder parar yo conozco a mi hijo y ustedes no lo van a poder parar salgan cuando mi mamá dice Arielito Arielito es que yo oigo la voz de mi mamá y él como lo me calmo yo digo mami sácame de aquí yo no estoy yo tengo un ataque de pánico que estoy sofocado a punto de darme un infarto pero me gustó eso que dijo tu mamá ustedes no lo van a poder parar yo conozco a mi hijo sí porque mi mamá sabe que uno es loco de nacimiento yo nací defectuoso le dice oigan suéltenlo estos cuentos a mi me encantan yo me imagino que aquí el que está viendo esto está como yo estoy aquí porque yo me estoy disfrutando este cuento testimonio sí testimonio testimonio porque no es un cuento yo tengo un libro como así de la rayita esa que nunca sabió leer que cuentan el estado de vida que yo tenía en ese momento o sea yo doy testimonio de eso de hecho mi vida está escrita ya en un guión de película para llevarla al cine cuando eso pasa mi mamá me quiere llevar yo estoy calmado pero yo estoy con una batica con un ovosil con un frío matándome y yo no sé lo que está pasando yo le digo mami llévame de aquí cuando le dice ella al doctor que me voy dice el doctor no usted no lo puede sacar de aquí de la clínica porque cualquier cosa que pase va sobre su responsabilidad y mi mamá le dice y qué cosa más puede pasar si usted acaba de decir que él estaba muerto después de muerto algo más puede pasarle a él y el doctor se hace y se queda callado entonces cuando hace si mi mamá me lleva después yo me estaba mandando a buscar porque la medicina es como ilógico tú sabes un tipo que le tiran una placa ayer que se le está haciendo estudio dos horas antes y que de repente boom bueno de la bueno de la cabeza o sea lo peor que me pasó a mí fue que me rompió la cabeza pero no se me rompió el cráneo que es muchísimo peor porque tú sabes el hematoma la sangre o sea eso es para tu morita en cinco minutos o sea que después de ahí tu madre te tuvo que decir lo que te pasó tú fuiste entendiendo yo fui entendiendo el pana tuyo te lo buscaron loco tú te agarraste de la guagua y te hizo el cuento bien no yo sé de todo eso porque ahí yo estaba consciente o sea yo lo último que vi en mi conciencia fue lo que me pasó entonces después yo le estoy diciendo a mi mamá que sentí un calor que me estaba quemando y ahora yo entiendo quién fue porque eso fue el médico por excelencia que fue a visitarme me puso la mano y me dijo vuelve a la vida amén eso es para que ustedes sepan y ustedes que están ahí a lo mejor pasando por algún proceso con un familiar usted está pasando por algún diagnóstico y está viendo este testimonio de Ariel es que cuando el hombre dice imposible Dios dice que es posible eso es así y ese es el doctor de doctores entonces después de ahí tu recuperación cómo viene y cómo y cómo viene a desacatarme más no sí real sí real después que usted sintió ese fuego después que usted sintió ese milagro ahí fue que yo metí droga ahí fue que usted dijo no pues yo yo estaba muerto ya ahora que yo voy para allá como hay mucha gente hoy día que después del COVID y que no ya yo sobreviví del COVID ya en cualquier momento se mete otra cosa y uno se muere déjame disfrutar ahora la vida se te metió eso a ti no necesariamente así tú sabes sino como que yo viviendo mi infancia sabiendo de dónde yo vengo tú sabes no no estudio no nada tú sabes como que que no encontré una cuna donde algo que yo pueda decir aquí yo voy a rehacer mi vida tú sabes como que la misma juntín y la misma vaina volvé el cerdo a su lodo tú sabes entonces ya a otro nivel porque ya estoy siendo más joven ya estoy tú sabes ya salí de un mal tiempo entre comillas entonces después de ahí es donde donde yo sigo en la calle en el punto y todo eso entonces donde me empiezan ya a matar los amigos entonces hay un amigo mío que este es el punto más importante que él éramos como pana pero él siempre me tuvo como esa envidia tú sabes pues yo siempre fui cabeza de todos los coros que yo estaba tú llegabas y controlabas de una vez no controlabas sino como que era tu forma cabeza cabeza no mi intención no era controlar pero tu forma que tú no podías ver algo vamos a reaccionar y de una vez uno controla entonces tuvimos una discusión pequeña no era para tanto entonces discutimos pasamos palabras y cuando yo me volteé él me dio un botellazo por ahí cuando él me dio el botellazo yo caigo en el piso y cuando yo hago así me paro yo intento pelear pero yo no sé a cuál de los tres dales de lo mareado que estaba porque uno yo lo vi como tres de lo fuerte que me dio con una botella y de anillo de la cuadra ya tú sabes cuando yo me paro que hago así digo no puedo pelear pero estoy parado de ahí que para pelear y estoy así entonces par de panas que estaban ahí de una vez el tipo sacó un machete para dame y le metieron una silla cuando él me iba a dar dos que estaban con él de una vez me entran a pedra y a botellazo y yo pude irme pues yo agarré mi al medio un 38 y yo duré tres meses atrás a ese tipo por todos los lados buscándolo yo me tiraba por la caña a esperarlo encima de los platos para darle metiendo perico bebiendo y con la misión de que tengo que llevarme y a él le decían loco el tipo anda policía que encontraba dije que nos cruzamos a tiro y un juidero y una zozobra en el barrio ya tú sabes después de ese botellazo te pusiste necio claro porque yo lo que decía era que si él y yo hubiésemos peleado y él me da porque de antes se usaban código los tígeres ah ustedes son de un mismo coro y quieren pelear los tígeres saben lo que hacían te amarraban hasta los tenis de los cordones lo tuyo con lo mío dénse entre un palo cuando se partían la boca pero fue de pala que te dio exacto entonces y él era más grande que yo él tenía todas para darme y me dio de pala entonces yo dije no así no entonces me puse para él una misión ¿sabe cuando yo lo vine a ver al tipo? a los tres meses ¿sabe dónde? el tipo se apareció en mi casa en la sala de mi casa yo con mi mamá y mi papá sentados al lado gente que son ya tú sabes ay Dios mío cuando el tíger yo lo veo yo hago así y yo le digo loco pero tú conoces los códigos de la calle tú eres un tíger los problemas de la calle no se llevan a la casa y yo ando atrás de ti para resolver esto entonces yo tenía o sea mi vida tenía tan poco sentido que yo sentía que el que me mataba a mí lo que me hacía un favor porque yo veía a mi mamá muriéndose de un sufrimiento algo que ya no se merecía a mi papá ya que a veces a los primeros me buscaba en el cuartel sin problema pero ya eran tantas a la vez de caer preso pero decía déjenlo ahí a ver si se compone muchachos yo a cada ratico me buscaba una vuelta y tú sabes siempre el mismo problema con gente que yo te digo que yo vengo de una familia que es cristiana de una cuarta generación y yo sé la oveja negra pero la lo peor Ariel el tipo se apareció en tu casa y tú estabas sentado en tu casa sentado entonces yo le dije sin esperarte eso no 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 yo no esperaba eso porque nadie tiene tanto valor así nadie tiene tanto valor así nadie o al menos que una gente se quiera morir tú sabes normal entonces cuando el tipo hace así yo le digo vamos a resolverlo para afuera entonces yo iba con una de dos yo decía si él me mata ganó pero si se descuidó se la va a beber porque yo estaba era que si jalón no íbamos a empuñar y lo que sé y lo viejo tuyo en ese momento no porque ellos no le llegaron a nada porque yo cuando lo vi yo de una vez me paré y le digo loco y que lo que así no vamos para afuera y yo mismo me lo llevé para afuera antes de que sucediera cualquier cosa entonces cuando nosotros salimos yo me lo llevé como que subí una subita que hay en mi casa doblé una esquina ah pero tú te lo llevaste como que vamos a ver una cosa no porque yo me lo llevé para que si él me iba a matar que no me matara ante lo viejo mío ni en mi casa ok y si por si acaso yo lo mataba a él que tampoco pasara lo mismo pero alguien tenía que morirse en ese día y efectivamente alguien se murió ese día no te lo voy a seguir contando no cuando el tigre hace así yo estoy esperando que él saque un puñal una pistola una vaina el tipo sin decirme nada me da un disparo en el corazón primero para empezar y tú dirás Ariel Kelly porque tú estás vivo porque ese disparo no fue de muerte fue de vida el tigre me dice oye yo sé quién tú eres yo sé para lo que tú das tú y yo hemos hecho demasiado a ver ir juntos y me dice y como yo sé que tú me andabas buscando yo lo que hice fue que fui a una iglesia y me refugié en la iglesia tú el tiempo que tú me andabas buscando tú no me ibas a encontrar porque tú no me estabas buscando donde yo estaba yo estaba metido en la iglesia y Dios me mando aquí a decirte que me perdone a decirte que yo te amo y el tipo agarra y me abraza cuando el tipo me abraza yo hago así le reviso la cintura y digo ay está desalmado oye el tipo te está predicando yo estoy con los ojos ahora mismo y él está revisando cintura oye ¿por dónde estaba el tipo? digo hoy mismo se lo mando a su creador y se va a él por su creador y llegó a donde iba y yo hago mi cocota y estoy buscando en el menú de todo lo que tenía por ahí a ver con qué le voy a dar oye esto cuando el tipo me abraza y me suelta yo me quedo mirándolo a la cara como pensando esta es la última vez que te voy a ver y el tipo se ríe mirándome hace una sonrisa más linda así me dice tú tranquilo que yo sé lo que tú quieres hacer pero tú no vas a hacer nada porque el que vive en mí es más grande y más poderoso que el que vive en ti y el tipo me pone el debo ahí cuando el tipo me hace así ese fue el disparo que él me dio en el corazón porque cuando ese tipo me topó así yo sentí el poder que había en él y yo no podía entenderlo ¿sabe qué es lo peor? que el tipo se da la vuelta así campantemente que a eso nada más había que ponerle un violincito y un pianito y se va caminando como en slow motion así y yo me quedo mirándolo y tú sabes Albert que mientras el tipo estaba parado ahí yo no pude mover un dedo de mi cuerpo y él se iba en una baja así que yo lo veía lo veía yo no pude mover un dedo de mi cuerpo y cuando yo hago así y lo dejo de ver fue cuando yo me pude mover entonces yo era un chamaquito que yo no conocía el miedo de hecho creo que hasta ahora el sol de hoy sé que existe pero no lo tengo ni lo conozco yo el miedo no lo conocía y ese día yo sentí un temor que las rodillas me temblaron yo que había estado entre tiroteo entre balaceras yo nunca conocí el miedo porque como fui un chamaquito que desde la infancia como que mi vida no tuvo ningún sentido era normal era normal era normal entonces cuando yo veo eso yo me mando pon de mi mamá doña venga acá explíqueme esto digo usted sabe que un amigo mío me contó oye pues ¿dónde te vas? que quería matar un tipo oye que este tipo era increíble que quiere matar un tipo ay 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 y ay Dios mío y cuando le cuento lo que pasó pero de repente el tipo dice que el que vive en ti yo no se lo supe decir dice no él dijo que el que vivía en él era más fuerte que estaba en el amigo tuyo y yo me quedo mirándolo así ¿quién? ¿cómo es la vaina? tú sabes porque muchas veces mi papá y mi mamá son cristianos pero muchas veces la voz que tú más escuchas es la que más ignoras simple entonces cuando yo hago así y mi mamá me dice y yo le digo que el tipo se quedó paralizado que no pudo mover nada lo que más me impacta es que mi mamá me dice ¿tú sabes quién lo paralizó? el mismo que ha paralizado a tanta gente que te ha querido matar a ti a través de mi oración porque la oración tiene poder cuando esa mujer me dice eso eso me debarató por dentro entonces yo empiezo a ver fotogramas de tantas imágenes que yo tuve accidentes cuando me maté que me vi muerto en la balacera de qué sé yo qué que yo corriendo le uno tíguere me tuve que meter una citerna y dice para que me mate una bala me muero jodado y yo así con una tapa así y el agua por ahí tratando de respirar y oyendo los tígueres pasando por encima de la tapa y empiezo a ver como como en un segundo como si yo hubiese sido tres gatos me habían quitado 21 vidas para que tú entiendas yo estoy impactado Ariel es bueno que tú sepas con tu testimonio igual que toda la gente que está viendo este video cuando yo hago así y entiendo que ya no hay donde donde coger ya no hay donde salir ya no ya y ese tipo vuelve y me visita entonces cuando me visitaba tú sabes por un asunto de honor de calle de respeto un enemigo mío que me dio un botellazo no puede estar sentado conmigo en mi casa entonces yo le digo al tipo loco sabes que está bien yo te voy a perder pero no vuelva sí porque los tigueres entonces el cuchucheo no porque tú pierdes el respeto tú pierdes el respeto y el valor entonces yo le digo loco está bien vamos a dejarlo ahí pero no vuelva más porque ya el problema no es con él ya yo sé que con él yo no voy a poder porque es el único tipo que ha hecho que yo me quedé paralizado en mi vida yo al tipo le tengo hasta miedo para que tú entiendas te digo loco desaparécete no vuelva más por aquí ok y el tipo me dice no porque yo lo que quiero que vaya conmigo a la iglesia digo yo voy pero hasta ahí o sea yo fui a la iglesia para salir de él yo voy a ir pero no vuelvo a mi casa no jodas más es que mi reputación está bajando y cuando yo voy a la iglesia Hebreos 11 ahí en la palma de Herrera está predicando una persona que hasta el sol de hoy sigue siendo mi pastor 26 años después cuando ese hombre empieza a hablar y empieza a decir aquí hay un joven así, 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 así que tiene este problema yo cogí un pique loco pues es mierda porque aquí si son chivatos digo mandan uno adelante a contarle mi vida a este tigre para que él me tire los trapitos al sol entonces lo que me dio fue para darle problema al pastor oye oye que diablo más diablo pero cuando yo lo oigo que él está predicando yo me quillo y digo me voy y él no me está ni siquiera viendo pues yo estoy escondido por allá sentado puertas con pared nada más para decir yo vine y decirle para mí pues aquí ya cumplí cuando yo hago así de que para pararme para irme el tipo el tipo yo oigo que dice que no me dijo a mí porque yo ni siquiera hice como que la me dice yo sé que tú te quieres y Dios me dice que tú te quieres pero tú no te vas a poder ir porque él te trajo aquí porque él quiere libertarte en ese momento yo me paré y tuve la decisión de poder salir y yo sabía que si yo ponía un pie allá afuera yo iba a ser un hombre muerto ahí sí yo lo sentí eso yo sentí como que la muerte estaba para ahí esperándome afuera yo dije así me iré para el altar y dije concho yo tengo he metido tanta droga tanto romo he fumado todo lo que me den probé el crack no me gustó probé la manteca tampoco y dije yo no tengo nada que perder pues ya igual a mí me ha matado cuantas veces digo déjame intentar cuando hice así que fui al altar que hice así que yo doblé esa rodilla hermano yo no sé explicarte lo que yo sentí pero si de alguna forma yo te lo explicara yo sentí como si yo tuviera 10 rocas del tamaño de todo este edificio en una mochila en la espalda y yo sentí como el Espíritu Santo agarró ese brazo de la mochila y me lo quitó de la espalda cuando yo sentí lo que era el perdón cuando yo sentí lo que era la gracia yo empecé a llorar en ese altar a llorar a llorar a llorar a llorar porque entonces en ese momento también en mi vida pasaron un flashback de cuánto el Señor a pesar de lo malo que yo era me amaba que su amor por mí era tan incondicional que era tan incondicional que yo decía Dios mío pero ¿por qué tú me amas de esa manera? sabiendo tú que yo estoy matando a tus hijos mi papá mi mamá matándolo de sufrimiento que a veces mejor que tú le des un tiro a una gente y no matarlo con un cuchillito de palo con un corta uña desgarrándole el corazón ellos viendo a un hijo porque han orado tanto otra vez doña que su hijo doña que su hijo a veces llegó un tiempo que la policía me llevaba a mi casa y me quitaba el esposo y le decía a mi papá se lo vamos a matar contrólelo se lo vamos a matar y a mí me mandaban para Santiago a ver si me controlaba allá en Santiago hacía qué sé yo cuánto leo me mandaban para Samaná a ver si había y no había forma entonces cuando yo me vi ahí y yo le dije Señor ¿por qué todavía yo estoy aquí? o sea yo entendía que que matarme o morirme de la peor de la manera era lo lo menos que yo podía merecer pero el amor de Dios era tan grande que que aún si yo merecerlo Dios Dios decide rescatarme Dios decide amarme cuando la sociedad me me rechazaba había veces yo que tenía tres días hueliendo en la calle perdido y yo oía los evangélicos que pasaban y yo me quedaba esperando una palabra yo me quedaba esperando que alguien me dijera que me amaba y eso nunca sucedió los cristianos cogían otra acera parece que cuando yo vengo a los caminos del Señor que yo me arrepiento fue algo tan especial para mí que yo duré nueve meses viviendo en la iglesia y no era porque yo me estaba escondiéndole a nadie a nadie ya imagínate si yo tenía valor sin tener a Dios imagínate como yo me sentía teniendo el poder de Dios cuando yo salgo de ahí yo le digo señor mira yo tengo mucho enemigo allá afuera pero a mí me dijeron que morir en ti es ganancia yo salía que me mataran y cuando yo voy loco tú habito a fulano pues tú no te enteras de fulano está preso a 30 años yo de hecho tengo amigos que de aquella de aquello tiempo cayeron preso hicieron 30 años en prisión y salieron ahora tengo uno que mató a su papá apuñalada porque los ayudándole con un vaso de licuador a su mamá en la cabeza y se cansó y siendo un delincuente juvenil yo creo que es uno de los primeros casos que a un niño lo juzgan como un adulto por la barbarie que hizo y yo ve ese tipo caer preso y yo sabé que eso me pudo haber pasado a mí y hasta de eso Dios me cuidó tú me entiendes entonces cuando yo vengo al evangelio y me arrepiento y yo salgo a buscar a mis enemigos que a fulano lo mataron que en ese tiempo el diablo barrió y que Dios hizo Dios me guardó entonces cuando yo vengo a los caminos del Señor yo no me arrepentí nunca para ser un artista yo no me arrepentí nunca para ser un influencer yo me arrepentí para yo ser salvo para yo ser libre para que mis pecados sean perdonados pero para ese que mi vida tomó sentido cuando yo vi en la forma en la que Dios me usa Ariel ahí mismo para seguir con tu historia y tu testimonio hay muchos jóvenes hoy día muchos tipos de buen corazón que están en la calle que por un tema de aceptación así mismo como tú le dijiste al pan a tuyo loco no vengas que yo no quiero que tú vengas porque me van a ver como un palomo claro hay muchos tipos así en la calle hoy día que a través de un vacío que tienen a lo mejor la falta de un padre la falta de una madre la falta de un abrazo como el que tú querías en algún momento lo tienen la delincuencia claro son tipos que están comenzando en la delincuencia o están sumergidos en la delincuencia y no saben cómo salir porque no tienen un buen guía porque a lo mejor es un hijo de eso como tú eras que te mandaban para un sitio que allá hacía muchísimo desastre que tu papá ya los padres no saben qué hacer yo quisiera que tú me digas o le digas a ellos tanto a los padres como a ellos cuál es la salida que deben hacer porque también tú tuviste la dicha de que Dios iba marcando todo lo que iba pasando contigo pero tú tenías unos padres que estaban orando por ti en tu casa 100% hay muchos casos de mucho Ariel Kelly viejo del Ariel Kelly que estamos hablando hace mucho tiempo pero los padres no conocen de Dios tampoco entonces ahí lo único que están esperando es que maten el tipo y esos son los pronósticos que pueden darse o sea no es lo que quizás uno quiera ver la realidad pero eso es lo más cercano ahora Dios tiene una promesa para sus hijos donde dice cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa hay gente que tienen hijos drogaditas y la mamá quiere que yo le predique porque entienden que yo tengo el poder de transformar esas vidas conforme a los dones que Dios me ha dado pero ellos lo mismo papá no quieren decir ok déjame agarrarme de esta promesa yo voy a buscar de Dios y conforme a la promesa que Dios me ha dado yo voy a hacer que mi hijo no sea solamente hijo porque porque es una procreación mía sino que sea un hijo mismo espiritual entonces automáticamente eso crea una cobertura sobre tus hijos que va a evitar que una bala le dé que va a evitar muchísimas cosas entonces hay un dicho que nosotros usamos en la iglesia que es iglesias familias iglesia sana familia sana pero hay familias que para ser sana no necesariamente tienen que ir a una iglesia porque van a una iglesia porque la iglesia es el restaurante donde se reparte el alimento espiritual que nosotros necesitamos para vivir pero para buscar de Dios tú no tienes que ir a una iglesia tú tienes que doblar tu rodilla reconocer que tú eres un pecador una pecadora reconocer que tus hijos necesitan ayuda y el único que puede ayudarlo es Dios cuando tú llegas a una iglesia tú vas a un lugar porque esa es tu casa porque tú vas a ser recibido por una gran familia pero en realidad el buscar de Dios no empieza en una iglesia empieza en el corazón empieza en la mente empieza en una decisión empieza en tú reconocer lo que yo reconocí que dije yo no puedo más con mi vida yo quiero dejar la droga no puedo quiero dejar el alcohol no puedo entonces la gente vive como una canción del Mayimbe que dice payaso soy un triste payaso que oculta mis fracasos con risas de alegría que me llenan de espanto no puedo yo soportar mi careta ante el mundo estoy viviendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo así viven todos los artistas y yo te lo digo porque yo trabajé como bailarín con cantante con mucho cantante para no mencionarte el nombre porque puedo involucrar a alguien de mala manera y eso era un cantante que se apiaban de una tarima y yo iba al barrio a capearle droga y al final yo me buscaba más con ellos vendiéndole droga a ellos mismos que los que ellos se buscaban en un show y a la gente que yo veía ovacionándole y firma mi autógrafo después esa misma persona que era un ídolo tan grande yo lo veía vuelto una mierda en una cama vuelto nada y yo decía ve acá y eso es lo que yo quiero ser y eso es lo que la gente admira y eso entonces cuando la vida me presentó lo que es la vida en todas sus etapas yo dije no pero esto no es vida entonces cuando decido recibir a Jesús es cuando yo nazco de nuevo y soy una nueva criatura y me dedico a que lo que Dios me dio como carrera yo usarlo para sacar a muchos de donde yo una vez estuve ¿sabe por qué? porque a mí en mi momento de debilidad de flaqueza de muerte estando ahí a mí no vino un cristiano a decirme oye sabes que no importa quien tú seas no importa tu condición entonces como ellos no vinieron a mí ahora es porque tú ahora es que tú entiendes por qué yo tengo un ministerio tan violento porque es que yo siendo un artista que no es porque yo lo diga lo dicen ellos hay raperos seculares que dicen yo estoy cantando porque tú estás en el evangelio nosotros estamos comiendo porque gente como tú y como muchos jóvenes que también forman parte del cuerpo de Cristo talentoso que ya tú sabes cuáles son están en el evangelio entonces la gente muchas veces no entiende por qué yo teniendo tanto talento por qué a mí me han puesto cheque y me han dicho ponle el precio tú para quererme filmar con cualquier disquera para yo ser un artista a los niveles más grandes yo he rechazado eso porque ese mundo yo lo conocí esa mentira yo lo conocí hay muchos artistas que hoy en día son famosos y saben de lo que yo estoy hablando que cuando se apagan las luces cuando se apegan de la tarima cuando se trancan en un cuarto ellos son todos ellos quieren ser todos los que no son Ariel tú mencionaste en medio de nuestra conversación que donde tú llegabas tú controlabas por un tema de un talento que tienes natural un don que tienes natural de liderazgo luego de tú conocer de Dios luego de tú llegar a los pies de Cristo de ese mismo mundo oscuro algunos que iban comenzando ya mencionaste que muchos lo mataban que muchos estaban presos pudiste enseñarle de la palabra pudiste salvar muchos jóvenes todavía te mantienes en esa dinámica porque yo veo que tú vienes aquí al país y de inmediato vas a esos callejones y esos recorridos que tú hacías y tú mismo has dicho en los videos ahora en el último dijiste yo vengo aquí porque yo vengo y me pongo los pies sobre la tierra recuerdo de donde Dios me sacó y una de tus canciones que es una de mis canciones favoritas de las tuyas El ladrón El ladrón y el asaltante El ladrón y el asaltante porque realmente me siento muy identificado porque Dios realmente nos salva a nosotros y Dios viene y roba tu alma realmente cuando veo esos videos tuyos me enfoco y digo yo wow pero Ariel se describe su vida y como Dios realmente llegó a su corazón en esa canción claro realmente tú a través de para decirte así tú le predicas a los tígeres en bacanería todavía tú llegas a donde ellos con los códigos de ellos yo soy un pastor yo soy un pastor que no se denomina pastor pero entonces a esa gente a mi Dios me la entrega en las manos yo te puedo decir que aquí hay muchos artistas que cuando tienen situaciones a mi es quien llama y yo trabajo con ellos o sea de bajo perfil ya no es algo que tenga que ver con las redes por ejemplo yo te enseño fotos de gente que son mis ovejas y son artistas muy muy famosos con lo que cualquiera quisiera tener al lado para decir yo quiero grabar contigo y son gente que han venido a mí a decirme yo quiero grabar contigo y yo le digo no yo quiero algo más que una colaboración yo quiero algo más que eso entonces sepulto al artista entonces me pongo en modo pastor a trabajar con ellos a sanarlos a ayudarlos porque porque yo manejo unos códigos que de acuerdo a la jerarquía que Dios me ha dado espiritual yo me meto a la victoria y yo me meto a la victoria sin seguridad y no solamente a la victoria yo he predicado en los barrios más peligrosos donde no llegan los predicadores yo una vez me tuvieron a secuestrar en Juárez que me metí a predicar Juárez en la única iglesia que queda en Juárez viva porque todos los narcotraficantes lo han cerrado grabé un contenido de ahí que no lo pude sacar porque si lo sacaban mataban al pastor donde a mí se tiraron a secuestrarme a una iglesia donde yo estaba predicando a ese nivel a ese nivel ¿qué pasó en ese momento Ariel? no lo que pasó fue que a mí me invitaron entonces la primera vez me invitaron y cuando yo veo que el tipo no hace publicidad ni nada yo agarro y llamo al tipo le digo loco yo siento esa publicidad caída si el evento se te cae es por culpa de eso me dice no varón aquí no es así aquí no hacemos publicidad porque los narcos dueños de la plaza se enteran y si se enteran te van a venir a secuestrar al evento entonces ¿sabes cuando el tigre me dice eso? digo espérate digo pues si es así yo no voy porque hay una cosa que nosotros los cristianos nos equivocamos pero al 100 cuando a veces decimos al que Dios manda Dios respalda al que Dios manda pero si tú vas tú y la maca fue porque tú fuiste por tu decisión no fue porque Dios te mandó entonces yo dije señor yo voy para allá cuando tú me mandes pero por ahora no es verdad que yo voy a hacer carne de cañón para que estos narcotraficantes me devoren entonces un día yo estoy en un congreso predicando era un sábado en la noche y como a las 12 de la noche me dice el pastor Ariel te quiero mañana en mi iglesia yo soy de Juárez cruzando ahí entonces yo estaba en el paso Texas entonces me dice cruzamos el puente yo te voy a buscar encima del puente y cuando yo vaya encima del puente entonces yo te recojo te monto en el vehículo mío dejamos el vehículo tuyo y me lo pintó muy bien pero entonces cuando él me iba a buscar en esa franja yo no sé si tú viste la película de Bad Boy que hay una raya y hay dos banderas entonces en el medio es tierra de nadie o sea es una tierra que si tú eres un delincuente y estás para ahí hay que llamar organismos internacionales para que te busquen ahí pero si tú cruzaste de la bandera de México y alguien te tiene que buscar de Estados Unidos ya por una línea hay que pedir un permiso gubernamental solamente para que la gente pase de esa línea o sea te estoy hablando de una raya cuando el tipo quedó de buscarme de este lado para llevarme del otro lado no se dio porque había mucho tráfico entonces para yo poder llegar yo tuve que cruzar a pie como esa plaza los narcos controlan todo o sea hay nadie que vende un cigarrillo en la calle si no paga impuesto de la plaza porque esa tierra le pertenece a ellos ni siquiera a la policía ni siquiera al gobierno a nadie eso es de ellos o sea cuando yo voy tú sabes bien metido con mi camarita y mi mochilita entro a pie a alcanzar al pastor tú el que me ve me ve y coge un teléfono me ve y agarra un teléfono me ve y yo o sea que lo que entonces cuando el pastor me ve me dice varón usted no debió entra así usted viene bien vetido y yo le digo usted no pasa por desapercibido y yo le digo ¿qué usted quiere que yo haga? ¿cómo usted quiere que yo me disfrace? ah pues vámonos y el varón empieza a contarme mira es una iglesia que por no pagarle cuota a los narcos ellos la cerraron ahí mataron al pastor allí que se yo qué miren esa discoteca fue la discoteca donde ellos le pidieron dinero al dueño y como el dueño no hizo nada el dueño reforzó la seguridad por si venían los narcos pero a los tres meses llegaron unos tipos amarraron a la gente que estaban en la puerta entraron para la discoteca con un pote de gasolina la gente en teteo ellos prendieron la discoteca la cerraron con una candena por fuera y armaron una hoguera donde se murieron más de 80 personas vivas calcinadas yo estuve ahí o sea no en la discoteca pero documentando lo que él me decía con una cámara pues yo me llego yo llego a la iglesia y cuando estoy empezando a cantar de la puerta de la iglesia se ve la calle el pulpito está allá la gente está sentado aquí allá el pastor está sentado parado así en la iglesia como distraído entonces de repente él ve que entra una gente yo estoy mirándolo de frente y la gente hace así le topa cuando el tipo le topa el pastor le topa como para decirle hey buenas tardes el tipo ese así se mete el yaque y agarra y atenta el pastor así yo viéndolo entonces cuando yo veo eso digo llegar la gente pero yo no me intimido yo lo que hago es que empiezo a predicar yo a mí no me importa quien tú seas si Dios te trajo aquí Dios te trajo aquí para libertarte y el poder de Dios está aquí aquí Dios es que manda y me voy por ahí esperando que esos hijos del diablo pasen pero son tan diablo que ni pasan lo que hacen es que salen y la van que yo voy la pegan con dos trocas y esperando que yo me desmonte para secuestrarme entonces yo hago así el pastor junta la puerta un poquito y cuando ya todo el mundo sabe porque entraron gente mirando gente por gente a ver quién estaba que sea extraño para ellos saber por quién es el que viene pero como yo estoy cantando ellos parece que dijeron no vamos a esperar que baje entonces yo hago así mando a poner un CD mío y le digo por la 1 y la 2 y vamos a cantar estas dos canciones y después de esto no despedimos entonces yo dejo el CD mío sonando para que yo piense que yo estoy cantando le digo pastor que vamos a hacer me dice el pastor no no te preocupes fulana ven ven montalo en un baúl sácalo por atrás digo espérate mira como lo vamos a hacer cuando las canciones se acaben usted va a empezar a orar para despedirse entonces cuando usted orar para despedirse que usted le diga ya ustedes saben amén nos vemos en la casa yo quiero 3 carros que salgan primero yo voy a salir en el 4 pero después quiero que tú el que tenga carros porque la iglesia tenía un parqueo grande atrás como un patio entonces ahí se parqueaba mucho carros entonces tú el que te parqueaba atrás que vaya entonces ahí me empezaron de hablar y el viejo claro porque porque uno uno es un estratega tú me entiendes cuando yo hago así le digo salga para yo poder irme porque yo sé que en tu baúl a todo esto en mi baúl en mi baúl cuando agarro yo y agarro y me meto en mi baúl normal me tranco pero yo lo que no quiero es tú me entiendes es tan fuerte que yo saqué la foto del hijo mío y la estoy viendo y le estoy pasando la mano así como quien dice cualquier cosa que pase que a tu papá lo conozcan como un héroe oye 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 tú estás modo ya de fe no porque yo estoy a lo que venga a lo que venga si yo estaba para morirme ahí ahí yo iba a quedar pero predicando el evangelio tú me entiendes claro yo dije si tú me sigues necesitando sácame de aquí cuando yo hago así para armar la avanzada el pastor le pide todo esto lo estamos haciendo en un tiempo donde era como seis minutos de a dos canciones y las canciones sonando cuando el pastor ya sube ya yo estoy en el baúl ya ustedes saben mi gente entonces la gente salía y ellos empiezan a esperar que la gente salga cuando ya yo voy de camino me sacan del lugar el tipo se para en una calle yo me salgo del baúl y me monto atrás empieza la mujer a discutir con el marido mira que por qué tú aceptaste eso que por qué el pastor no lo llevó él para tú meterte en ese problema si esta gente sabe que nosotros andamos con ese muchacho aquí tú sabes lo que nos va a pasar y esa mujer le endemonía muchacho diciéndole eso a ese hombre yo loco por vuelvo el cinturón y tú hacías calladito muchacho no espérate si esta mujer supiera quién era yo no muchacho yo estoy loco por comérmela tú me entiendes no estoy en posición de que dé a su ligua ahí que no que tú tenías que dejar que ser para todo el que lo lleve yo así yo voy a darme paciencia oye cuando el tipo hacía que hay que echar gasolina digo yo varón no se pare echar gasolina vámonos de aquí porque teníamos que cruzar par de cuadras para llegar a la calle que me llevaba para el puente para ir para allá cuando el tipo se para se para uno una una que le dicen como los paramilitares que son como una de esos de policía que andan tres o cuatro trocas como ellos le dicen al mago con su cuerno chivo y yo estoy ahí atrás los vidrios cubritos así que onda carnal y donde viene de ahí de la iglesia fulano que bien que se yo que hace nosotros conocemos esa iglesia cuando hago yo así muchachos yo me quedo así tranquilito que trae ropa sucia está bien porque son gente que ellos tienen el derecho de déjame ver que lo que y yo así orando digo cantando un corito que decía que él está sobre mí me guarda con poder me guarda con poder y yo ya tú sabes cuando hacemos así que yo veo que entramos a la fila donde la fila camina así como por ejemplo pasan 15 minutos y tú caminas como la distancia de tres carros para echar gasolina no para cruzar para el lado de Estados Unidos porque son tanta gente que vienen y van que por ejemplo en el periodo de dos kilómetros fácilmente se te va una hora y media entonces yo sé que cuando ellos sepan que yo me escapé de ahí ellos van a hacer el perímetro ¿entiendes? van a esto es lo que hay todo el mundo y el tipo está sospechoso porque se capó y me van a agarrar porque pero también ¿para qué te querían agarrar? por ejemplo ¿para qué te hubiesen querido agarrar? no porque eso es dinero eso representa dinero o sea tú no eres de ahí a ti te agarran y dicen oh mira fulano nosotros lo tenemos a él búscanos 100 mil dólares y nosotros te lo entregamos vivo por ejemplo una historia horrible que a mí me hicieron fue que un señor vino con su familia y a ellos lo pararon ellos iban para Cancún a vacacionar y se fueron por tierra pues ellos lo pararon le secuestran a la niña de 7 años y el tipo pide 50 mil dólares de recompensa y en 24 horas el tipo buscando haciendo diligencia vendiendo carros haciendo todo dura 3 días pidiendo que le den tiempo y lo que consigue son 25 mil dólares es una historia que a mí me hicieron allá y como el tipo llegó con 25 mil dólares el capo que le hizo el negocio a él le dijo que eran 50 mil le mandaron la mitad de la niña wow Dios mío señor entonces ok uff líbranos señor entonces tú está en la fila ahí tú está en la fila y ahí la incertidumbre no yo me tiré yo no aguanté la para que yo tenía es que todo lo que lo que se movía a correr fanático a correr los leques yo me tiré muchachos yo empecé a correr entre esos carros agachados como un loco y cogiéndose de ahí para allá entonces cuando yo llego a la garita que es como hay como un pequeño consulado porque hay gente que trabaja en Estados Unidos pero viven en México entonces lo que hacen es que todos los días se como que ponchan le sellan el pasaporte la entrada y la salida y ellos van trabajan y vuelven y viven en México entonces en esa garita si tú vas a pie a cruzar para ti hay que tomarte los datos cuando yo voy y yo llego corriendo que ya yo veo que estoy cerca los policías me ven de lejos yo me paro y voy súper sofocado tú sabes y voy así cuando yo llego sofocado ellos me miran raro me si tú digo yo no que tengo que cruzar para aquel lado tú sabes no le dije nada de lo que pasa porque yo sé que todo eso es un solo gobierno y todo eso es manejado por una sola persona y el que tiene el control de ahí tiene el control de todo yo le digo no que vine corriendo que se yo que porque allí tengo el carro quedado y le hice un cuento ahí entonces yo veo que el tipo me dice siéntate ahí y empieza a hacer llamada ay mamá entonces cuando el tipo empieza a hacer llamada yo hago así y miro para un lado y miro para otro y espero un ratico que me desesofoco un poco hice así me mandé corriendo para el lado de Estados Unidos entonces yo voy corriendo y ellos van corriendo atrás de mí no pueden tirarme yo sé que no pueden tirarme entonces de allá lo que hacen es que llaman para que los Estados Unidos me esperen de aquel lado entonces suben unos militares grandísimos así yo agarro y voy con mi saco corriendo de mi cartera mi green card para ese tiempo yo no era ciudadano americano ahora sí y yo voy goceando USI citizen USI citizen USI dice el tipo cuando yo entro entonces al lado donde está al lado de las dos rayas que es como tierra de nadie el tipo me dice tírate al piso y yo me tiro al piso llegan ellos me revisan y hay uno que es un boricua y me dice ¿qué te pasó? y yo sofocado así con la lengua afuera le digo loco yo tuve un intento de secuestro y me dice el tipo ajá qué novedad como quien dice como quien dice y qué tú esperabas muchacho el diablo eso fue más o menos lo que él me dijo y yo voy sofocado cuando me dice ¿quieres rendir declaraciones? yo le dije no loco yo lo único que quiero es irme para mi casa yo no tenía fuerza para nada y entonces empiezan a preguntarme ¿qué te pasó? que yo no tenía mente de nada de eso ya cuando yo me vi en Estados Unidos y la par era tan grande que yo estaba creyendo que hasta los mismos policías de Estados Unidos estaban con esa gente confabulada no, 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 no yo le dije loco sáqueme de aquí cuando yo hice así que llamé gente para que me fueran a buscar yo le dije ah, yo estoy en tal y tal sitio vengan a buscarme aquí que era lo que tenía que combinar yo no aguanté yo salí a caminar caminar, caminar porque yo sentía que yo no podía estar ahí ¿entiendes? estando en Estados Unidos por la inseguridad y los hilos que esa gente mueve tú sabes además yo había visto cosas que son muy delicadas cosas que que son muchas cosas que aquí no te puedo contar porque ya hay una iglesia que corre peligro de cosas que a mí me contaron Ariel ese es uno de los de las tantas experiencias que tú has tenido ya luego de dar el paso al evangelio ¿qué cosas te han pasado? o sea ¿en qué año de qué año estamos hablando? o sea ¿cuántos años tú tenías? tú tenías 20 años más o menos cuando tú conociste de Dios 100% cuando tú llegas a los caminos de Dios yo tenía como 19 años como 19 años en ese proceso en ese proceso yo te lo digo porque yo me he mantenido en la lucha todo este tiempo en el caso mío es más temprano yo conozco de Dios en el 2015 y en ese año en el 2015 yo me levantaba me caía me levantaba me caía pero en el proceso me han pasado muchísimas cosas yo he tenido ataques yo me he visto atacado por amigos me he visto atacado por mujeres me he visto atacados con problemas de hasta pues con problemas familiares problemas con mi esposa claro y realmente cuando el enemigo nosotros le ganamos esas batallas o cuando nosotros pasamos por ese proceso y lo superamos pues siempre vienen cosas diferentes claro porque dice la palabra que el enemigo anda como león hambriento buscando a quien devorar y tú mencionaste ahorita algo bien importante el tema de los hijos te quieren atacar por los hijos te quieren atacar por las cosas débiles por tu esposa por tu hogar por tu entorno por lo que tú estás enfocado por tu trabajo que ha pasado con Ariel Kelly en el proceso en el camino hay veces que te ha desencantado hay veces que has tenido que buscar refugio del pastor has tenido recaída que ha pasado te ha vuelto a levantar mira a mí me ha pasado de todo yo he estado en los caminos del señor y me he visto tan débil espiritualmente que me he visto no un paso atrás muchos pasos atrás porque hay gente que están en las iglesias que se han conformado con ser cristianos a esa gente el diablo no tiene por qué molestarlo porque no son luz en las tinieblas o sea son gente que llevan un cristiano un cristianismo católico voy a mi iglesia me congrego normal pero cuando yo vi en estos días a Irving diciendo que tú tienes un negocio piramidal yo no sé si tú viste porque hoy lleva fulano y hoy lleva fulano yo te felicité porque ellos están reconociendo el trabajo que tú estás haciendo para llevar a tus compañeros al camino por eso que cuando yo te veo bailando en bacanería yo no te juzgo porque Dios te hizo libre para eso tú eres libre pero aparte de que tú eres libre ellos no te ven como un pecador te ven como luz entonces el cristiano que está allá afuera que debería orar por ti para que Dios te use en la plataforma que Dios te ha permitido tener que eres un líder ministro de líderes es un rango demasiado grande ellos no te ven a ese nivel la ignorancia lo hace verte como un tipo pecador que mira que está en el estadio haciendo bulla que estoy tibio que está tibio que está en dos aguas no, 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 no lo que Dios está haciendo contigo Dios te quiere así porque la gente si le ha vendido un evangelio que Dios no quiere la gente no quiere ser un rabacucu la gente no quiere salir a esos shows y dice si es para yo ser cristiano así yo estoy mejor siendo un impío porque siendo un impío yo no mando para el infierno a nadie yo no digo que nadie se va a perder para mí nadie es un hijo del diablo todos somos hijos de Dios a veces mejor ser impío con una mentalidad sana que ser un cristiano con una mentalidad podrida entonces en mi caso yo he tenido muchos problemas de recaídas con todo lo que tú no te puedes imaginar pero por qué por la amenaza que yo represento para las tinieblas entonces la gente se da cuenta de mi proceso y dice no porque a mí un día me dijeron que haría el esto que le dijeron que haría el esto pero el Ariel que tú estás viendo ahora si estoy aquí no es porque yo soy cizaña porque si fuera cizaña hubiera perecido después de tantos años en este camino y lo difícil que es hoy en día verme cantando victoria testificando de lo que Dios ha hecho y hay gente que están viendo esta entrevista y para ellos tú nunca vas a ser cristiano y te voy a decir por qué porque el ser humano comete un error muy grande y es que el diablo le presenta una foto de tu pasado y ellos ven esa foto y cuando te ven en victoria te ven triunfante te ven empoderado y diciendo wow Dios está completando el llamado por el que llamó ese muchacho ya no el Ariel de los procesos que sonaba que con esto que con lo otro que con lo otro ahora estoy viendo la figura de un pastor de una persona procesada no ellos prefieren ver la foto que el diablo le enseñó hace 15 20 años atrás por su ignorancia mental y se quedan ahí pero se quedan ahí mientras están viéndote superarte mientras están viéndote triunfar mientras están viéndote haciendo muchas cosas por eso fue que yo por un año y medio puse en disciplina a todos los medios cristianos ¿por qué? porque cuando me entrevistaban ellos nos buscaban hablar con el pastor que vive en mí con el evangelista que vive en mí con el profeta que vive en mí con el escritor que vive en mí que eso es un testimonio grandísimo que también que te tengo que dar en cuanto a eso ellos buscan el chisme del momento la controversia del momento buscar apagar el fuego con gasolina de ciertas situaciones alimentando ¿tú sabes a quién? al demonio de los views alimentando al demonio sí al demonio de los views entonces se corrompió demasiado el evangelio en ese sentido y yo dije en este circo yo no quiero pertenecer más ¿cómo se levanta Ariel de una recaída? entendiendo que que es muy fácil caer muy difícil levantarse caer es para cualquiera levantarse es para valientes entonces cuando tú tienes identidad y tú sabes quién tú eres y de dónde Dios te sacó tú no te vas a permitir volver al lodo porque tú entiendes que ese no es tu lugar ahora no me avergüenza hablar de mi recaída porque la Biblia dice que todos los grandes hombres de Dios le pasó igual que a mí le pasó igual que a ti le pasó igual que todos los cristianos que no critican lo que pasa es que desde el punto de cada quien es muy fácil yo señalarte por tu pecado pero Dios es tan inteligente que dijo mira primero la viga de tu ojo ¿entiendes? ah van a pedir a la mujer ok espérate fulano en la arena escribiendo con un palito fulano tú te desacataste aquí allí huelite allí te emborrachaste allí maniteteate entonces ¿qué es lo que tú quieres decir de ella? que tire la primera piedra el que no haya pecado porque aquí pecadores somos todos ¿sabes cuál es la diferencia? cuando tú lo reconoces con un corazón arrepentido dando testimonio de que eres un hombre libertado por Dios en ese momento se neutraliza todo tu pasado porque Dios es un Dios que mira al futuro de hecho si tú te das cuenta las bendiciones de Dios no es que él te la va a dar ya son dadas porque son dadas en el mundo espiritual y solamente llega el tiempo donde tú la alcanzas a ella ¿entiendes? entonces el enemigo siempre te mira de aquí para atrás Dios te mira de aquí para adelante entonces el que te vea de aquí para atrás está viendo con los ojos del diablo así sea pastor así sea evangelista así sea el que miró mi pasado el diablo te apretó su gogle el diablo te apretó su lente de contacto y tú estás viendo con los ojos del diablo ahora cuando tú miras con los ojos de Dios tú vas a decir eso fue por lo que lloré yo me acuerdo cuando yo me enteré que sonaba que haría esto que haría lo otro que haría lo otro pero ahora lo veo y lo que Dios con él está siendo tan grande ¿tú quieres saber lo grande que es lo que Dios está haciendo conmigo? te cuento un poco por favor yo no estudié ¿ata qué curso llegó Ariel Kelly? como un tercero tercero de primaria sí yo no aprendí a leer ni escribir y ustedes escuchan las canciones de Ariel Kelly no es la canción es mía hermano y se ponen a ver los escritos y las producciones y vamos a hablar ahora de la película El Brujo que el tipo fue el guionista y ustedes se sorprenden realmente con las cosas que escriben con el sentido que lo dice las palabras y las frases que dice como combina la cosa óyeme de verdad que yo me sorprendo de Dios Dios o sea eso no tiene ningún tipo de otro crédito porque yo mira hay una parte de la Biblia que me ilustra mucho y voy a tratar de ser rápido y tratar de explicártelo cuando Dios viene a su pueblo donde dice que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron Dios viene hablando de ciencia viene hablando de misterios viene hablando de cosas del reino que la gente no entendía y cuando él viene hablando de esas cosas ¿sabe cómo lo vieron? a ver acá pero y este menorcito no el hijo del carpintero que hace par de días estaba con par de clavos y un martillo y lijando ahí lleno de hacer ring entonces lo de ellos lo vieron no como él estaba sino como lo que él era y dice que por por la incredulidad y la falta de honra hacia esa persona ellos no recibieron nada de él y de ahí donde dice que no viene profeta y su tierra sin honra normal entonces cuando yo veo eso yo no lo culpo a ellos te voy a explicar por qué porque a mí me votaron de todas las escuelas del país yo creo que yo fui en la historia el primer menor que tú sabes cuando a ti te fichan que tú no puedes dedicarse nada claro a mí me votan de todas las escuelas por el problema a mí me pasó eso en octavo ok a mí me pasó a mí me pasó empezando por lo menos tú llegaste octavo a mí me pasó empezando a mí me pasó en octavo y después hice un rejuego y pude terminar el bachillerato bien ahí y ya me cuadré de tercero en adelante segundo cuando me comencé a enamorar ya entonces oye cuando a mí me pasa eso de repente yo no llegué a estudiar pero entonces el que no sabe leer ahora tú lo estás viendo en una película que le entregan un guión de 90 páginas en inglés y ahí yo estoy actuando primero en los Estados Unidos como actor que me invitan a una serie en Nueva York ahí estoy yo como actor que me invitan a una revista de hecho me invitaron a ser modelo de la revista ya soy actor ya soy modelo entonces cuando veo el cine de mi país digo tenemos una buena plataforma tenemos un tenemos todo el potencial estamos pasando por un muy buen tiempo pero no tenemos esto ¿me entiendes? entonces tú paga para allá ver a Raymond y Miguel a la televisión casi haciendo los mismos chistes que hacen todos los sábados en su mismo programa entonces yo quise ver a un Raymond y un Miguel actuando no como comediante como actores yo hice una película pensada en ellos como una forma de inyectarle algo ganamos a mejor película y ahora la película la han puesto referente del cine dominicano pero de quien tú estás hablando del que no sabe leer ni escribir del que llegó a tercero de primaria entiende entonces ¿qué pensaría mi profesora? lo mismo que pensaron quizá de Jesús cuando dije que este no era el muchachito que nunca se le metió entonces eso es lo que prácticamente Dios hace gracias al señor me abrió la puerta con Panamericana Films a quien le doy gracias a Archie López que creyó en mí y es un visionario donde ha levantado tantos talentos y yo sigo por ahí ya yo voy como por mi sexta película escrita mira tú sabes que a mí me gustó mucho y voy a dar pie para que hablemos un poquito de música antes de irte la estrategia que tú utilizas y la que estamos utilizando todos yo también lo hago a través de este canal porque la idea es poder llegarle de una manera más llana a todas las personas y mira como tú con el enganche del título llevas muchas personas al cine con un Raymond y Miguel que son realmente pilares y que son referentes hoy mismo hoy día de Dios porque Raymond por ejemplo un hombre de Dios un hombre de Dios cien por ciento y tú le metes el título el brujo el brujo es que eso yo esa estrategia mira si tú ves los guiones de mi canción asaltante el ladrón violencia espiritual son siempre bien locos porque yo creo que Dios me dio ese talento tú sabes para yo hacer cosas a esos niveles entonces no solamente la película sino que en la película nosotros estamos derrumbando un altar que por mucho tiempo ningún pastor ni nadie se había parado de frente a proyectar lo que es la santería al nivel de lo que es o sea nosotros de una forma muy sutil te estamos enseñando algo que el que no vio esa película buque vela de alguna manera porque te enseñamos lo que es la santería en un país que nosotros somos cristianos y no hemos visto manchado por nuestros amados vecinos que lamentablemente la brujería se metió aquí hoy en día es una práctica normal para todos los políticos que van y se dan su baño algunos peloteros peloteros las influencias gente de la televisión la TikTok eso está en todos los lados entonces cuando nosotros venimos a derribar esas murallas y eso es algo que por mucho tiempo no han querido vender que es parte de nuestra cultura la brujería no es parte de nuestra cultura de otra cultura vecina sí pero la cultura de nosotros somos cristianos y que nadie nos robe esa identidad Ariel el rap lógicamente y los raperos en el mundo cristiano y fuera del mundo cristiano tienen una línea como que muy estricta yo soy rapero y punto sin embargo ya hoy día he visto que algunos no todos se han tenido que salir y hacen canciones un poquito más comerciales tú de hecho tienes temas un poquito más movidos más comerciales vas a seguir tú haciendo esos temas para poder buscar el enganche de los jóvenes del que le gusta el movimiento del que le gusta el churrúncún chuncún mira si yo soy rapero con el mensaje yo soy rapero sí pero el arte es arte hay veces que hay gente que dice yo soy rapero y se cierran ahí pero es porque no saben hacer más nada o sea no tienen la versatilidad de poder decir yo soy rapero y canto un merengue yo soy rapero y canto un dembow soy rapero y canto un reggaetón o canto una bachata entonces justifican su falta de versatilidad con decir no porque yo soy rapero yo ya me quedo ahí ahora que pasa si yo por ejemplo ahora mismo hago un dembow la gente no puede sorprenderse porque el primer dembow que existió en el país se llamó quienes quieren bendición papel y lápiz papel y lápiz para que después nos digan y si no tómale el tempo demonios caen no se levantan soy de los que tienen pisadosos a satán hay jóvenes que por depresiones se matan con ese ministerio muchos se arrepentirán pues cuando viene el gozo las amarguras se van rapapapam si a eso tú le pones si a eso tú le pones cualquier ritmo mira en ese tempo va a ser lo mismo me gusta todo eso y quieren bendición yo cuando eso no existía un reggaetón con el tempo adelantado el primer reggaetón que se hizo aquí fue quienes quieren bendición tú sabes que yo comencé a seguirte Ariel realmente siéndote honesto una vez que que tú fuiste al programa de Benja Carolina que estaba el lápiz el lápiz y estaban improvisándose uno con otro en una supuesta tiradera donde el lápiz te decía y tú le respondías que no que Dios lo que te quiere claro y yo siento yo yo soy lapicista yo soy lapicista yo seguía mucho las canciones del lápiz y yo siento que desde ese momento hacia acá el lápiz cambió sí el lápiz a lo mejor no tiene el compromiso 100% que tenemos tú y yo pero yo sí siento que el lápiz después de ese día porque yo seguí dándole seguimiento aunque él estaba en la calle se mantiene en la calle hace show y demás yo siento que su corazón cambió porque después de ahí y en entrevista lo ha dicho y hasta en canciones también él le ha dado prioridades a Dios claro y él te lo dijo ese día él te respondió es que mira la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía y yo lo marqué con una palabra yo le dije yo te voy a ver a ti adorando a Dios él no le abre un rapero le abre un profeta eso es lo que él no sabe entonces mira lo lindo que es esto porque esa guerra no empieza ahí cuando el lápiz no era el lápiz yo fui el primer rapero que el lápiz le tiró oye el primero el video está ahí donde él dice que en el nombre del señor me va de un machetazo oye que caricia que me va de un machetazo entiende entonces mira oye a quien mira lo que Dios hace no, no, no porque mira que es lo que pasa la música hay que verla como arte si tú dices algo de mí utilizando tu arte yo lo tomo personal entonces quizás el que no está el que no está mal eres tú sino yo porque el arte es arte ¿me entiendes? si tú te ofendes porque yo te hice una tiradera y lo coge personal entonces eso me demuestra a mí el peso de la forma en la que yo te ofendí y es como una batalla que perdiste ¿verdad? entonces cuando el lápiz me tira el lápiz un día y yo nos juntamos entonces tenemos una batalla lirical ¿me entiendes? cuando ya ahí en esa batalla lirical fue como que nos hicimos pana pero entonces ven ya como vio la tiradera del lápiz él lo invita a él sin que yo sepa y me invita a mí sin que él sepa entonces lo tranca en un camerino yo participo y me dicen siéntate ahí no más bien fue al revés él participa y le dicen siéntate ahí él no sabe que yo estoy ni yo sé que él está cuando yo salgo a participar que yo voy a testiguera y yo y yo tú sabes pero ya yo voy a compartir con mi hermano tú sabes porque el lápiz independientemente de lo que sea es una persona que yo admiro mucho que yo respeto muchísimo es un referente de la música cristiana que digo de la música secular que cuenta con mi máximo respeto como liricista como ser humano como emprendedor como empresario yo siempre se la voy a dar a él y de repente cuando entonces él me dice vamos a improvisar entonces tú sabes en el área que él se está metiendo aquí hay muchos freestalleros que yo he freestallado con todos con Mozart con todo y todo ninguno puede decir que me ha ganado una batalla lirical a mí ninguno poeta Mozart todos y eso tú y tú siempre en tu línea en mi línea en mi línea ellos como yo quieran y tú en tu línea yo no suelto mi línea pues nada más tú tienes que ver los temas más épicos que se han hecho aquí por ejemplo como capea el do capea dios muchos temas que siempre que meten a gente cristiana siempre nosotros somos los que los que brillamos Ariel yo sé que en el mundo secular normal de artistas hay muchos temas de un tema de egos que hay temas de tiraderas entre ellos en el mundo cristiano realmente el enemigo a veces causa esas batallas con otros artistas crea alguna espinita con algo con alguien con algún manejo de alguien con algún manejo mira yo tuve la oportunidad de producir un gran evento y lógicamente que estoy llevando mi gente claro y no me llevaste a mí no estoy llevando mi gente no estoy llevando mi gente pero en ese momento yo llevo uno que me pide el cliente ese uno que yo llevo que me pide el cliente a mí en lo personal no voy a decir el nombre porque lo que tenemos que orar por él pero y lo hice en ese momento pero no me gustó mucho el manejo entonces eso lógicamente cuando uno ve tipo de cosas así yo te estoy hablando de un testimonio mío tú dices wow pero dios mío que es lo que Dios está haciendo con ese muchacho porque independientemente tú tienes tus exigencias para que respeten tu trabajo que eso yo lo entiendo yo trato de ponerte todo lo que tú quieras y todo lo que pida tu rider pero después de ahí se supone se supone que tú como cristiano tú debes llegar con buena onda y no tratando de porque de repente óyeme lo mínimo que me dijo iba otro artista cristiano y me dijo yo no quiero que toque nada de lo que yo tengo aquí y no puede tocar nadie después de mí y no puede que si yo cuánto o sea poniéndome un sinnúmero de trabas donde realmente íbamos a bendecir a un público mira qué ha pasado o sea cómo se maneja dime tú del mundo porque esa fue una experiencia que yo tuve lo que pasa es que me hiciste dos preguntas en una la primera te voy a decir que si hay enemistad y si hay envidia quisiera decirte que no me encantaría decirte que no que no es así porque eso es algo que habla más de nosotros como pueblo pero si tú te pones a ver cuando nosotros somos una familia en tu familia no todo el mundo se lleva bien en tu familia no todo el mundo le cae bien hay primo tuyo que le molesta quizá ver tu éxito y ver donde Dios te ha llevado y ver tú sabes que quizá ellos están más preparados que tú Dios le dio para que sea contigo tú sabes entonces si hay muchas cosas porque cuando tú te dejas de llenar de la presencia del Espíritu de Dios entonces dice que una mente vacía un espíritu vacío es un taller donde Satanás guarda toda su basura entonces hay personas que llevaron un ministerio pero se descarriaron quizás tú dices oh Ariel se descarrió porque lo veo bebiendo lo veo fumando lo veo hueliendo pero fueron gente que como nunca fueron de ahí tú nunca lo vas a ver ahí entonces están descarriados llevando una carrera artística no ministerial entonces en ese momento tú estás invitando a un artista cristiano reconocido pero de ministerio no tiene nada entonces cuando tú quieres verlo como un ministro que te viene con eso para ti es chocante pero entonces eso es lo que te certifica que tú no estás bregando con un ministro estás bregando con un artista claro entonces eso es lo que hace diferencia porque la Biblia dice que nosotros se nos reconocerá por los frutos y yo respeto a tú aquel que quiera buscarse su cuarto como se lo quiera buscar el museo no está mal porque también hay del mundo del entretenimiento pero el problema es que hay mucha gente que a su carrera artística lo llaman ministerio el problema está en cuando tú le das la prioridad a eso y tú no lo manejas exacto no porque llega un momento pues te voy a decir algo a ti Ariel Kelly tiene familia claro Ariel Kelly a lo mejor con el diezmo de Ariel Kelly se resuelven muchos problemas entonces todas esas cosas debemos entenderlas siempre eso es entendible pero también está la parte del Ariel Kelly tiene que estar cómodo y tiene que dormir cómodo y tiene que dormir con aire y tiene que vestir bien tú sabes que yo soy el testimonio de eso brother yo reto a cualquier pastor que esté viendo este video así sea que sea en los comentarios de esto oye que fuerte a cualquiera así sea que haya sido 25 años atrás cuando yo empecé que me diga que yo no fui a un evento porque no había dinero y al sol de hoy yo no pongo condiciones para ir a cantar ahora si tú cobras yo te cobro sí claro pero si tú me dices a mí que tiene un evento gratis yo voy a ir y mi bendición no es lo que tú me des mi bendición es que si yo bendigo ese pueblo el que me mandó a bendecir ese pueblo tiene que bendecirme a mí por eso es que estoy demasiado bacano estoy bien estoy cómodo estoy bañado estoy asegurado crucé para el otro lado porque la bendición de Dios no añade tristeza con ella que bueno señores vamos a darle un aplauso a Ariel Kelly que sacó de este tiempo tremendo testimonio tremenda historia Ariel y yo realmente estoy confiado de que tu testimonio va a impactar a muchas personas a muchas vidas tenemos un tiempo valioso aquí que hemos conversado y de verdad que yo lo único que tengo para decirte que desearte que Dios te siga bendiciendo que te siga abriendo caminos que siga llevándonos a lugares donde nunca imaginamos tú estás ahora en Estados Unidos pero vas vienes te mantienes aquí yo vine a hacer mi álbum aquí después de seis años tú tienes seis años que no hace un álbum que no hace un álbum yo tiraba canciones así como que porque un día me desencanté y le dije al señor señor mira ahí está toma tu ministerio yo no quiero hacer más esta vaina yo me voy a conformar con ser cristiano tú sabes y llegó uno de esos momentos que yo creo que le llegan a todo el mundo y me acomodé entonces me dirigí al cine que era lo que yo por encima de la música siempre quise hacer y empecé a levantarme en esa área hasta que logré tú sabes decir ok ya yo estoy sentado en el cine el expresidente Hipólito Mejía al lado mío celebridad y yo decía ok el soñador está aquí yo soy un José el soñador entiende entonces después de seis años entonces Dios me habla y me dice vamos a cantar vamos a darle digo como así y si vamos a darle entonces vine al país y me tranqué a hacer mi álbum de hecho vine porque la compañía de Voice Wonder Choice and Few me trajo porque en el disco de Voice Wonder de Choice and Few la tercera edición entre cantantes seculares yo soy uno de los cantantes invitados de hecho mi canción se llama Autoayuda la que se la recomiendo a todos es la primera canción del disco y es algo bien impactante ¿cuándo vamos a tener ese álbum Mariela? el álbum se llama Levi es una palabra compuesta por dos palabras se llama leyenda viva Levi leyenda viva tú estás por el liga ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? no sé porque tú sabes que eso yo no quiero ser como en los mosques siempre da una que eso sale el otro año y pasan tres años y no pasa una cuando esté lista cien por ciento pero estoy trabajando muy duro de hecho tú sabes dónde yo estaba ayer a las siete de la noche ¿dónde? en el estudio donde estoy trabajando en Santiago y bajé de Santiago anoche porque tenía este compromiso contigo para irme de aquí para Santiago otra vez yo nada más vine a esto y lo hice por ti porque como quería aprovechar este tiempo si tú te das cuenta la gente ni siquiera sabe que yo estoy aquí porque yo no tomé ningún tipo de entrevista ningún tipo de medio ni nada pero cuando yo vi lo que tú estabas haciendo aquí yo dije no yo quiero ser parte de eso porque hay gloria gracias Ariel te lo agradezco muchísimo y de verdad que lo hicimos con toda la intención y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo para poder impactar muchas vidas así que ya saben denle seguimiento a todo lo que hace Ariel Kelly un hombre comprometido con Dios y así mismo como Dios cambió la vida de él como Dios cambió mi vida también puede cambiar la tuya nunca olvides que en tu vida Dios se está controlando ¡Yes! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Gracias por ver el video.